La Lola La Lola A mí me llaman, llaman pan y telofino Porque yo traigo lo que gente quiere Entre Prado y Netuno, de Netuno a Calle Reina De la Reina a la Victoria, de Victoria al Vedao A mí me llaman, llaman pan y telofino Porque yo traigo lo que gente quiere Del Polal a la Turiano, del Gallego al Tropical Del Sucia al Tropicana y hasta en la Academia estoy Y toda la gente dice en fino, ponme a gozar Dime fino lo que trae Fino bonito, mira que rico, vamos a gozar Esa rubia está de mala y yo la quiero fumar Rubia quema Mira la rubia te quema y te dejen Rubia quema Panetelo, panetelo, dame de lo que trae Rubia quema Que rico, que rico, que dañajona Quiere fumar Rubia quema Peri Belén, Peri Belén, Peri Belén, Peri Belén ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Muy tan cañón! ¡Muy tan cañón! ¡Muy tan cañón! ¡Gracias! Vele un body, vele que buena está